Música Primero soy chileno, nací en Chile en el año 71, familia bastante cibarita, de ahí la madre de mi padre fue mi abuela la que me dio por el camino de la cocina y a través de donde estoy ahora hace 10 años en la cadena NH me han permitido abrir todos los sabores de cocina de mi país para mostrarse a la gente que viene de afuera. Y hoy día me atreví a mostrarles a ustedes que tuvieron una experiencia de nuestro sabor con preparaciones típicas, siempre respetando el producto, respetando la técnica, enalteciendo el sabor que quiero mostrarles. Les mostramos un poquito de ceviche, siendo un producto típico peruano, pero la técnica la llamamos, la tomamos de allá de un amigo que es Flavio Sorosano, el señorío Surco, que nos enseñó a trabajar de forma noble el producto, el pescado, el ceviche, y nosotros le dimos un tono chileno, sumándole un poco de palta, un poco de tomate, para ser un poquito más lactoso, no sé si se podría decir, que le da una combinación. Ustedes lo probaron, la experiencia fue de ustedes. Probaron también unos carpaccios de pulpo, de ostión, de salmón ahumado. Tres cosas del mar, el sur de Chile con el salmón ahumado, que viene hecho en un formato de carpaccio, se trabaja, se tiene que aglomerar, congelar, luego se lamina, tiene hasta la minita muy delicada, pero con mucho sabor. Luego está el ostión, con chita le llaman en Perú, de hecho. Es un bivalvo, un molusco maravilloso, de una carne firme, es como un callo. Y por último el pulpo, ocupamos pulpo del norte, que lo cocinamos, lo asustamos, como lo hacen bien en España tres veces antes, después lo dejamos cocinar 45 minutos, también después lo hacemos en un cilindro y lo laminamos. Todos esos carpaccios van con un dressing de queso crema, con un tono de limón sutil o lima, y azúcar. Por eso es un agridulce al final bastante entretenido, que se levanta con pimienta fresca, negra, recién molida. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Ferran Adriá en México el año 2003. Él es asesor de NH desde el año 2001. Y yo estuve con él, conversamos, compartimos, lo vi trabajar, fue fantástico. Y luego él viene a Chile el año 2005. En esa oportunidad tener a Ferran Adriá sentado en la mesa propia es otra cosa, porque él sabe y uno no puede ir con cuentos ni dárselas de que sabe más que él, si es todo lo contrario, muy humilde uno, tranquilo y haciendo lo que mejor hace. Entonces le quise presentar técnicas que él me había enseñado en México con productos típicos nuestros, con sabores típicos nuestros. Entonces primero tuve que presentar el moto con huesillo original, como se sirve acá en Chile, que es una bebida de verano, es como una compota de durazno, el huesillo es un durazno seco al sol. Entonces le presenté el original y mientras probaba el original le dije, bueno, acá Chef le presento la deconstrucción de este postre con la técnica que usted me enseñó. La espuma que tiene arriba es el huesillo. El huesillo es un durazno seco al sol. Luego el jugo lo sigo reduciendo hasta que produzca un sirup. Está la espuma de huesillo, está el mote flotando y luego está este jarabe. Estaba probando todo y de repente estaba comiendo y dice, me gustó más el moderno. ¿Y cuál es el moderno? Este me gustó más, dice, y después lo hice de nuevo, y después lo hice de nuevo, después con el café, me gustó más el moderno. Y yo estaba pegado al techo porque fue fantástico, fue una experiencia maravillosa.